La pobre Rosita se quedó viuda Ay, Rosita La pobre Rosita Se quedó viuda Y no tiene dinero para comer Le quedaron pequeños Tres muchachitos Y ha comenzado todo a vender Ella vende los muebles de sala Y una cama con sus almadas La cocina, la licuadora Una plancha y la lavadora Ella vende el planchador Y la mesa del comedor Yo le compro su televisor Le dije y me respondió No, ese no, no lo vendo ni lo regalo No, ese no, además ya está bien usado No importa Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor No importa Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor La pobre Rosita se quedó viuda La pobre Rosita se quedó viuda Tres muchachitos Y ha comenzado todo a vender Ella vende los muebles de sala Y una cama con sus almadas La cocina, la licuadora Una plancha y la lavadora Una plancha y la lavadora Una plancha y la lavadora Ella vende el planchador Y la mesa del comedor Yo le compro su televisor Le dije y me respondió No, ese no, no lo vendo ni lo regalo No, ese no, además ya está bien usado No importa Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor No importa Rosita, no importa Me gusta su televisor No importa que esté bien usado Pero me gusta su televisor No importa que esté bien usado